¿Qué pasa gente? Aquí estamos con una guía de buen top, bueno, una análisis, más bien, una análisis guía de una buen top, que es Challenger, del canal Challenger Replay, es un canal que os aconsejo si queréis ver alguna partida pro player, y si queréis que la analice, como estoy haciendo ahora, pues me lo hagáis en los comentarios. También deciros que hago quads privado, así que los que estéis interesados, aquellos que estéis en ese elo en el que no podéis salir y os habéis quedado ahí pillados, pues me lo podéis comunicar por Whatsapp o por Discord, y vamos a ver qué hacemos. Y bueno, vamos a empezar con buen top, evidentemente, me la estáis pidiendo bastante, así que traje a buen jungla, además, un análisis ya de buen jungla, pero bueno, me pedís más top, y ahora se está jugando más top que mid jungla y cualquier otra línea, así que buen parece ser que es más tirando top. ¿Cuál es la putada? Que no la usan ni pitón, bueno, la usa mucha gente y tiene un win rate de mierda, ¿vale? Pero bueno, está de moda, así que bueno, vamos a ir con las runeas, precisión conquistador, vas acumulando, vas dando estés al campeón, vas consiguiendo acumulaciones, y con el máximo acumulaciones, además de por cada acumulación hacer más daño, con el máximo acumulaciones te curas, dependiendo del daño que hagas, vale un 9%, así que perfecto para el tema del sustain y para combates largos, pensar que va contra una S-Juani en top, que es un poco raro, pero bueno, una S-Juani en top, o un Darius, no sé, creo que es S-Juani. Luego hay un Darius, hay un Gragas, son tres campeones que giras que no tienen, aguantan mucho, van a hacer que las peleas se amplíen, ¿no? Se alarguen bastante, así que la rune conquistador está bien. Con triunfo te curas y asiste, te curas al matar o asistir, ¿vale? Y ganas un poco de oro, con esto te ataca más rápido, con esto cuanta menos vida tienes, más daño terminas haciendo al final. Digamos que es para darle la vuelta a la tortilla, justo cuando estés a punto de morir, inviertes ahí. Y luego, pues bueno, por otra parte tenemos esta runa de aquí, de valores en las secundarias, que es, pues cuando te dan una hostia o te lanzan un hechizo, los tres siguientes ataques o hechizos de esa misma fuente, pues te hace menos daño. Y con esta, tienes más tenacidad, más aguantes a todo tipo de CC. Y ya de por sí, más aguanta una la ralentización, ¿vale? Tienes más aguantes a stuns, cegueras y tal, pero también a ralentizaciones y sobre todo ralentización. Y luego, pues velocidad de ataque, perfecto para la pasiva, daño adaptable para hacer más daño y armadura. Y vamos, y va a ir contra una Sijuani, ¿vale? Que va con irrupción de fase. Y con camioneta sobre agua. Que raro, ¿es línea? No, no, no. Bueno, vamos a ver qué tal, va con flash y teleport, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver qué tal la partida. En cuanto a las habilidades, ¿vale? Se maximiza la Q y de ahí la E. Hay mucha gente que se maximiza la E y luego la Q, pero es mejor la Q porque en sí es la habilidad que hace daño, de verdad, ¿vale? Sí que es verdad que con la E te da un bonus, ¿no? Te da más, tus básicos tienen más alcance. Bueno, además de que te deslizas. Tiene más ataques, tus básicos tienen más alcance, hace más daño. Y etcétera, pero sí que es verdad. Además, si vas dando al enemigo después de la E, digamos que vas teniendo antes la E, ¿no? El CD de la E. Pero bueno, aquí lo importante es que la pasiva hace más daño dependiendo de la vida máxima del objetivo. Bueno, como veis aquí. Así que eso ayuda mucho y sobre todo contra tanques, 100%. Además de que luego te curas. Está bastante bien. Y la pasiva se añade junto a la Q y a la R, ¿vale? Tanto con la Q como con la R, pues se activa la pasiva. La pasiva es no solo con básicos, pero la Q y la ulti la activa también. Con la W, bueno, no tienes que te hagas invisible. Se queda un círculo y entonces es como que te hace, a no ser que alguien esté dentro de ese círculo, un enemigo. El que no esté dentro del círculo no te ve, ya está. Es como que pierdes la visión. Si Caitlyn te tira una ulti y tú tiras la W, haces que la falle, ¿vale? Bueno, más que la falle y que no te dé. Es como que pierdes el objetivo. Entonces luego tenemos el otro tema de la Q, ¿vale? Que ya sabéis, vas a pausar antes. Es un cono, hace daño en área, pero si das en el centro hace daño verdadero. Dependiendo de las acumulaciones que tengas. Son cuatro el máximo. Si lanzas la Q con cuatro acumulaciones, que es eso que está debajo del mana, entonces haces como más cortes. La Q hace dos cortes, pero si tienes cuatro acumulaciones es como que terminas haciendo seis cortes. Y hace mucho daño. Y si haces justo en el centro del cono, hace daño verdadero. Que lo que hace el daño verdadero es reducir la armadura y la resistencia mágica al objetivo. La ignora, más bien. Y bueno, se ha pillado el Dark Shield, ¿vale? El anillo, vida, poder de habilidad. Y digamos que cuando matas o asistes, pues vas consiguiendo cargas. Eso está bien siempre y cuando creas que la partida, una, vas a tener las de ganar. Y dos, no te van a matar. Porque si te matan pierdes la mitad de acumulaciones. Así que no sé. Va a ir con la poción reutilizable y nada. De a más a que tal. Os comento, ¿vale? Si tú das un campeón en línea, en este momento por ejemplo que le ha hecho daño, los minions le hacen el focus. ¿Vale? También tenéis que llevar un poco el tema del control de oleadas. Ahora mismo por ejemplo, tres contra tres minions. Estáis en línea. Vale, Gwen va a tener apuseando. ¿Por qué? Porque quiere ese nivel dos antes que ese Juani para empezar. Es un Rumble jungla, lol. Hostia puta. Habrá que traerlo al canal. Hace mucho que no subo Rumble. Sinceramente, ni Analyze, ni Gampli, ni hostia. Sabes si subo a Rumble. Y pues nada. Como veis, pues la agiteando. Y ahí está, ¿vale? Ya sabéis que podéis usar la Q. Con lo de... Hay un canalizado, pero hay un combo con QE. ¿Vale? Vale, bastante buena. La he hecho buena ahí. El desliz ese... Con ese desliz ha esquivado la habilidad. El jungla enemigo es un Darius. Qué asco me da el puto Darius. En estos momentos en los que estés así de pusado, hay que tener cuidado porque Darius te puede subir perfectamente. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso siempre hay que tener un buen control del mapa. Tienes que saber en todo momento dónde está el jungla, dónde está el de mid. Por si ya desaparece, pues te puede subir, etc. En este momento no está mal. ¿Por qué? Porque ese Juanita está bastante jodida en línea. Y va a tener que farmar bajo torre. Bajo torre, casi todos los campeones suelen perder algún que otro minion. Así que nada. Aquí pues le ha dado de hostias. Y pa' base. Vale, se ha pillado el anillo de Doran, ¿vale? Y ha tirado teleport en bot. Vale, ha tirado teleport, pues eso. Es que el teleport, la animación del teleport en el vídeo no se ve. Pero bueno, acaba de gastar el teleport en bot. Vale, entonces, pues bueno. Va a bot. Ve ahí que hay pelea, así que. Sí, yo creo que hay matar a Darius. Sí, le sobra. Vale. Y se ha quedado la kill Rumble. Y eso que le ha dado con el corta-corta. Con la Q, con el máximo de cargas. Y aún así se le ha quedado a Rumble. Qué hijo de puta. Vale, en estos momentos no está del todo mal hacer eso. Pero hay que tener cuidado porque como te aparezca el jungla enemigo, estás jodido. Bueno, que sí, que la acaban de matar. Pero aún así, como aparezca el mid o, pero bueno, no tú sigues mid, así que. Este momento no está mal porque, bueno. Farmeas un poco antes de ir y tal, pero en parte también le robas farmeo, ¿no? A los aliados, pero. Al menos, bueno, ha conseguido un assist, no está del todo mal. Y una kill Rumble. Vamos a adelantar un poco. Ya sabéis, ir usando la E para llegar antes a la línea. Y al guarda no lo perdáis nunca, tíos. Si tenéis que gastar habilidad, hacerlo. Y ya sabéis que podéis hacer corte de animación con el tema de básico Q rápidamente. Lo que veis debajo del mana son las acumulaciones. Tiene una, ahora una, ahora dos, ahora tres. Y con cuatro se topan en naranjita, en marajas, en mis cojones. Soy de altónico, en moradito, ¿vale? En rosita. Así que nada, ahora mismo, pues ha puseado la línea Gwen. Tiene las de ganar en línea, así que es verdad que le está jugando bastante a Sejuani. Y pues nada, está pegando a los minions a su torre. Irá a guardar, imagino, a lo mejor, sí. Va a guardar la jungla enemiga. Está bien porque si Darius intentaba enquearla, por ahí pues, con el ping ese. Es muy buen guard ese que acaba de poner el ping ese. Mucha gente el ping lo pone en estas hierbas de aquí, o incluso en las de atrás. Ah, en estas de aquí. Vale, siento el parón, chicos. Es que me acaban de molestar. Vale, ahí ya sabéis. Desliz junto con la Q. Suele ser, además, el tema del mana, Gwen, luego... Sí que es verdad que gasta mucho mana, pero si lo utilizas para pokear, lo habéis visto, ¿no? Por eso, amigo, el conquistador está muy bien. Porque con el conquistador, con el máximo de cargas de la Q, como son seis cortes, terminas consiguiendo las doce acumulaciones en cero coma. Y tienes el conquistador casi de continuo, siempre cuando vas al campeón, claro. Y ahora, ¿qué pasa? Que si, como se juega en esta jodida, ha vaqueado. Al vaquear va a perder toda esta oleada, pero bueno, tiene teleport, así que lo usará. Y más siendo un gordo. Un canon, porque en la oleada hay un canon, así que imagino que gastará el teleport. A no ser que ha gasto un teleport en bot, que por lo que veo, creo que lo va a gastar. Entonces, en esos momentos, ¿vale? Si ves que se juan y ha gastado del teleport, hay de otra línea, como ahora mismo, pues lo mejor que puedes hacer es pulsar la línea. Puedes hacer varias cosas. Una, o ayudar a tu jungle a hacerse un objetivo, que ahora mismo no está ni heraldo ni pollas. O esto, pulsar línea, crearte más oro, más farmeo y romper placas. ¿Por qué? Porque las placas te dan mucho oro, ¿vale? Que la placa te da X oro, pero... 160 de oro, así va ahí de face, está de puta madre. Además, toda esta oleada de minions que está perdiendo ese Juani, es experiencia y oro que está perdiendo. Y en que en cambio, Gwen está ganando. ¡Uf, ulti, noctu! ¡Hala! ¡Uh! Bueno, bueno, vale. Ha tenido que gastar el flash, porque ya sabéis que Nocturne, con el tema de la E, te mete el miedo y a tomar por culo, ¿no? Una vez te metes el miedo, ya estás jodido. Bueno, basta el flash, está bien. ¿Cuál es la puta en estos momentos cuando un enemigo gasta el flash? Avisar. Vale, el Leeching Leader este. Vale, te da poder de habilidad, vida y omnivampirismo. El ítem que se ha pillado. Es que no lo veis porque creo que mi cam lo tapa, pero bueno, yo os lo comento. Está bastante bien. Vale, se hará el Crearrietas. Si no me equivoco se llama, ¿no? En español, creo. El Crearrietas. Que depende de la vida máxima del objetivo, además. Así que... Bueno, no, depende de la duración de la pelea, ¿no? Es como una especie de... Es como el Conquistador. Por eso mismo hace muy buena sinergia. Además, peleas... Por lo que vemos, el equipo enemigo, como os he dicho, un Darius, un Gragas, un Nasejuani, que es muy tanque, cuanta un huevo. Las peleas se prolongan. Y más si vas a jugar a pokear, como está haciendo... Más que pokear, tocando las pelotas, ¿vale? Bueno, son sinergios. Pero es lo que está haciendo Wen, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora mismo no sabe dónde está Sejuani. Ah, sí, la acabé de enviar en mid porque había minions. Sabe dónde está Sejuani. Entonces, lo que puede hacer perfectamente es congelar la línea. Por el hecho de que Sejuani ahora mismo va a desaparecer y puede ir a top, y Darius está por la zona. Entonces, se puede comer un gankeo muy rico si pusea mucho. Esto depende ya de... Por ejemplo, ahora mismo Darius está en mid. Así que ahora mismo sí puede pusear porque están Nocturne y Darius en mid. Así que no hay problema. Eso sí, en todo momento, si desaparece el rival enemigo, poner SS. No me seáis cabrones. Poner el SS a full porque luego la gente está dormidísima y no se entera. Pero pingarlo mucho, en plan, que no está el enemigo en línea. Porque a lo mejor puede estar en otra línea. Momentos como este, ¿qué pasa? ¿Por qué hace esto Wen? Ha pulsado la línea, la ha llevado hasta Torre. En vez de quedarse sin hacerse nada, en plan, dando vueltas. Como un Tolai sin caerse ni oro ni experiencia porque no hay minions. Lo mejor que puede hacer es, en todo caso, hacerse un sapito o robar el blue. Todo lo que puedes robarle al jungle enemigo se agradece. O acepta el bicho río. Es un buen motivo para irte de línea un ratín. Y ahora entonces ya vuelves. Además, como tenía el pin que hay puesto Wen, que aún lo sirve teniendo ahí, lo mantiene aquí. Como veis, en la jungle enemiga. Pues puede hacer eso. Es como que tiene menos miedo. Y que es lo bueno, que ahora mismo solo ha perdido un minion, ¿vale? Ya sabéis que la oleada son tres hechiceros, un cannon y tres de escudito, de martillito y escudo. Así que, tres ameles, vamos. Así que, perfecto. En sí no ha perdido nada de oleada. Y Isaac lleva un sapo. Y el sapo se lo ha robado al jungle enemigo, ¿vale? En ese momento, Sejuani SS. Siempre, siempre que podáis, SS, vale. Sejuani otra vez de mid. Sejuani, por lo que ve, está intentando, pues, intentar hacer un run y ayudar a otras líneas. Entonces, pensé que Sejuani es un personaje con un desliz, mucho CC. Un CC bastante fácil de dar, por así decirlo. Luego el tema de la pasiva. Son muchas cosas. Además, Sejuani con ulti ahora, porque no es nivel 6 aún, ¿no? No. O sí, sí, qué coño, nivel 6. Yo también soy gilipollas. Si está nivel 8. Joder, saca el nivel 7, Sejuani. Joder, saca muchísimo oro y farmeo, ¿no? Seguramente. Fua, 54-85, está muy bien. Sí que es verdad que Sejuani tiene dos assists, pero bueno. Mirad, hay que tener en cuenta la diferencia de placas. Vale, va a venir alguien, evidentemente. Vale, os comento, ¿vale? El tema de la ulti. ¿Cómo funciona? Tú tiras una ulti, ¿vale? Y lanzas como una especie de... Lanzas una aguja, ¿vale? Dos, creo que son. No, una. Lanzas una aguja que hace daño, ralentiza y mete lo de la pasiva, lo de mil cortes, ¿vale? Que te curas un poco, hace más daño dependiendo de... Evidentemente tiene un CD y ese CD no lo puedes volver a usar hasta que no des un básico. O sea, si tú tiras una R y sale, tienes que dar al menos un básico para poder volver a activar la R, ¿vale? Es un poco raro, pero es así. Y tiene CD también. Esta línea amarilla que veis aquí, la R, pues es el CD. Aquí, bueno, no puedo hacer mucho, sinceramente. Bueno, a lo mejor me atrasa. Bueno, fua. Ulti de Darío, seguro. Aquí, pues nada, lo que hace es activar la W. Ya sabes que también te da resistencia y armadura. Aguantas más estando dentro de tu W. Y pues nada, intentas tener las cuatro acumulaciones de la Q. Y metes el tema de, pues, el mil cortes a la bestia. El mil cortes, el corta corta que llega, que es la Q. Se ha pillado el Blasting One. Este, el One. Vale, la bala esta normal. Y corriente en la amarilla. Te va a poner la balidad, si más. Sí, se va a hacer que le agrietas. Y unas botas también. Vamos a adelantar. Aparece, tira teleport para llegar rápidamente a línea. ¿Por qué tira aquí teleport? Porque la oleada enemiga ya está bajo su torre. De nada haber tirado teleport, habría perdido toda la oleada que se acaba de hacer. Y toda esta oleada que viene la habría perdido. Porque de ir de base hasta aquí es perder bastante tiempo. Pues a mí me va a tirar teleport. Bueno, si el Juani no está. Nocturne tampoco está en mí. Bueno, ahora ya se han visto a Darius. A lo mejor van a poner y le hacen un sandwichito. Por eso mismo es muy importante el pin que se que puso. No es ninguna tontería. Vale, el heraldo creo que es para ellos. Se lo quedan de gratis. Puto fantasmal del Darius, tío. Me da un mazo de asco. ¿Quién coño se le ha quedado al final? Gua, chaval. Hay mierdas que han pasado aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Va, tira el smite. No. No sé si lo ha estado el enemigo. No estoy seguro. Pero bueno. Vale, será que ha sido al final Kalista, creo. El bicho este. Bueno, a ver, total. Vamos a ver lo que pasa en la pelea. Es que es lo importante, coño. La W. Yo de ser Gwen habría tirado la W ya. Porque la W ya no es solo que tengas que estar dentro de ese círculo para ver a Gwen y tal. Sino que te da madura y resistencia. Si te van a nadar de hostias, activala. Y entonces las hostias te duelen menos. Porque ahora mira, se ha caído de comer un burst de la hostia. Y se ha comido todas las hostias. Y le hace más daño porque no tiene esa armadura de resistencia. Buah, les ha salido como el puto culo. Pero poco. Van 8-3, tío. Le ha salido como el puto culo. Sí, el heraldo se lo ha quedado Kalista, creo. La putada es que no han pillado el buffo del heraldo. Así que o van a por el buffo del heraldo. No, ha desaparecido. Pues se han quedado sin... Se han hecho el heraldo. Le ha dado el oro y la apariencia. Pero a chuparla. Meh. Ves, por eso mismo a mí una Gwen en línea. Bueno, no está mal, ¿vale? Pero lo de sello oscuro a mí no me convence. A no ser que estés muy, muy seguro de que te va a salir bien la partida. Tiene muchas acumulaciones. Luego lo venderá. No sé si se rompea el robalmas. Depende de cómo haya la partida. Vale. Al menos el ping lo sigue teniendo ahí. Bueno, ya sé. La R se puede usar tres veces, ¿vale? A la segunda lanza tres agujas. Y en la tercera creo que son cinco o seis agujas. Creo cinco. Sí, creo que son cinco agujas. Y pues evidentemente hace más daño. Aplica la pasiva, etc. Sinceramente va muy bien de farm. Va 102 de farm. Lo ha hecho bien. Pero la han jodido un poco. La han jodido bastante. Y Sejuani va uno, una kill. Pero lleva cinco putas assist. Me está ayudando bastante el equipo. Lo está haciendo muy bien Sejuani también, sinceramente. Vale. Ahí, por ejemplo, creo que la Q de... La Q la ha fallado. No es que la haya fallado como tal. ¿Veis? El centro exactamente, que es lo más importante de Gwen. El centro, que es lo que hace daño verdadero. Lo ha tirado hacia aquí en vez de hacia aquí. Entonces no le ha dado bien a Sejuani. Pero ha sido porque creería que Sejuani se iba a mover para allá. Y la ha sido mal. Es muy importante lo de con la Q dan en el centro. Es súper importante. El daño verdadero eso no tengo. ¿Veis cómo ya Sejuani aún? Por eso mismo se mete a los tanques, tíos. Los tanques son la puta hostia. Muy buena W ahí. La verdad, por parte de Gwen. ¡Puah! ¡Qué pena, tío! Ha estado a punto de matarle con la R, tío. Ahora lo vuelve a tirar la R y nada, tío. Y falla. Bueno, aquí activa la W para aguantar más. La ha tirado la ulti. Ya sabéis que la W te sigue, ¿vale? Hasta que se acabe. Y aquí tiene otra vez la ulti. La ha tirado, le ha dado a Sejuani, pero no la ha matado. ¡La deja nada, tío! Y esa ulti... Vale, ya ha vuelto a tirar la tercera ulti, que era la última. Porque ha dado un básico. Entonces la ha podido volver a tirar. La ha dado un básico al minion. Vuelve a tener la ulti. La ha tirado y la ha fallado. Y todo por el buen movimiento de caderas de Sejuani en plan rollo a Sakira. En este momento, ¿qué puedes hacer? O bien, ten cuidado porque Sejuani te la puede hacer como que te haga un Q-Flash en plan en 0, una cancelación de animación, te revienta. Pero hay un canon. Así que este minion, pues, lo tienes que intentar hacer. Pero claro, ahora están ahí. Pero imagínate que justo... Pasa eso. Es lo que os iba a decir, ¿vale? Imaginaos que justo Sejuani se mete y tira la Q-Wen. Entonces la Q es el mil cortes. Mientras está yendo Sejuani se está comiendo las hostias. Que aquí es más o menos lo que ha pasado. La ha hecho muy bien. Una, ha hecho el desliz. Sí que es verdad que podría haber hecho desliz junto con Q. O Q y desliz, más bien para cortar la animación. Pero bueno. Ha tirado el desliz y luego la Q. Entonces, pues, ese flash sí que sobraba, ¿vale? El flash ha sido para posicionarse y para no comerse la W de Sejuani. Porque si la W de Sejuani le termina dando, a lo mejor sí podría haber matado a esta... Bueno, creo que es la W de Sejuani, ¿no? Es que es un campeón que usaba antes, pero ya... El flash no está del todo mal, ¿vale? Los reflejos han estado muy rápidos. Lo único que ha matado antes a Sejuani. Así que la habilidad en sí yo creo que no le habría hecho daño. Pero vamos, aún así... La ha hecho de puta madre y ahora ulti de Nocturne. Vale. Creí que iba top. Vale, ¿ahora qué pasa? Nocturne está por ahí por mí y tal. Pero bueno, y Darius también. Bien, entonces no le van a subir nadie porque el top acaba de morir. Nocturne acaba de usar la ulti en mil y Darius está en mil. Así que lo mejor que puedes hacer es romper la torde y pusear todo lo que puedas. Y ahora en todo caso, después de pusear esta línea, no pusear más porque una, no tienes vida, no tienes maná, tienes oro, te tienes que ir a vas a comprar. Y te pueden perfectamente... A ver, la oleada mirada hasta donde llega. Perfectamente Sejuani puede llegar en breves. Pero ya resucita y todo. Además tiene teleport. Vale, el Riftmaker, el romper... Crearietas, ¿vale? En español. Poder de habilidad, vida, omnivampirismo... Es la hostia. ¿Y qué es lo bueno? Que encima es como que cuanto más dura en la pelea, más daño terminas haciendo al objetivo. Es como una especie de conquistadorcillo, ¿no? Bueno, y luego se ha pillado el Pleite de este, el Steel Caps, las botas blindadas, ¿vale? Y el toma de amplificador, que te da portabilidad. Se ha pillado las de... Bueno, y una dada. Velocidad de ataque. Se ha pillado estas botas, ¿vale? Porque en el equipo enemigo Sejuani es AD. Darius es AD. Nocturne es AD. Kaisa es medio-medio, pero es tirando AD. Así que es lo mejor que puedo hacer. Porque bloqueas daño básico. Bloqueas daño de básicos y tal. Y encima te da armadura contra AD. Es perfecto. Cuando Gwen lleva las tijeras así, hacia arriba, es porque tiene lo de la E, ¿vale? ¿Veis? Al tirar el de Slip, los siguientes básicos que dé. Por eso lleva la tijera así. Tiene más alcance y hace más daño eso. Vale, no está mal. Ahí. El corta-corta. Vale. Está muertísimo Gragas, yo creo. Lo mejor en ese momento lo ha hecho muy bien Gwen, ¿vale? En este momento Gragas puede llegar a tener la E, puede llegar a tener, yo que sé, la ulti y tal. Lo mejor es quedarte pegado a él. Para que no puedas escaparse con la E. Porque así te golpea a ti mismo y una ulti, pues bueno, que más ropa. Es complicado que te aleje mucho. Más si estás contra la pared. Uh, es W. Buena esquivada. Yo, sinceramente, ahora mismo, siendo Gwen, a ver, Mirato está puseado. Así que sí, lo mejor que puedo hacer es o ir a bot o petar un poco mid. O quedarse a hacerse el Drake porque salen breves. Llevan un Drake, por cierto, que no lo dije antes, son cosas a tener en cuenta. Y el Drake, pues bueno, el jungles Rumble aún no está, pero llega. Y encima tiene un pink, perfecto. Vale, yo creo que es Free Drake. Aún así, siempre que os estéis haciendo cosas de esta, mirad siempre el minimapa. Mirad vuestra línea de top. Mirad la de bot. Mirad si Kai'Sa está en bot o no, que está en bot. Mirad dónde está el Nocturne. Mirad que no está Sejuani y no está Darius, os pueden aparecer. Cosas de esas, ¿vale? Es estar siempre atento al minimapa. Bueno, ahí la E, ya sabéis que con la E de Gwen también se puede saltar muros. Muros chiquititos, no gorditos, pero... Puto, uh, quería que se haja para Nocturne. Vale, la ha hecho bien. Nice. Vale, ulti. La ulti de Gwen, ya sabéis que es como... Tira las agujas y da todo en fila, da todos los que haya. Así que intenta tirarla siempre. Es una skillshot. Intenta tirarla y dar a cuantos más mejor. La W de Gwen parece una tendiría, pero... Madre, eh. Le hace aguantar muchísimo. Esta partida a lo mejor se gana. Fíjate que al principio iban 8-3 y dije yo... Pan con el culo, pero bueno. Así es el LoL, chicos. ¿Se remonta en 0 coma o se pierde en 0 coma también? Que a lo mejor luego pierden, eh. Que ahora empiezan a remontar y a lo mejor terminan perdiendo. Es que una mala teamfight te puede joder bastísima la partida. O sea, lleva, como veis aquí, un 10 en el sello oscuro, ¿vale? El sello este, el anillo. Eso es que tiene 10 cargas, ¿vale? Con el máximo de cargas, pues, conseguiréis un huevo de... Vale, se ha pillado el diente de Nashor, ¿vale? El Nashor Zut este. Habilidad, poder de habilidad. Velocidad de ataque. Y encima, digamos que tus ataques se aplican como... Un daño más un 20% de la habilidad que tengas, ¿vale? O sea, ese poder de habilidad. Cuanto más poder de habilidad tengas, más daño haces con los básicos. Esto le viene muy bien a Gwen, ¿por qué? Por el tema de la E. Tú tiras el desliz, tiene más velocidad de ataque, más alcance y tal. Y encima esos básicos ya de por si hacen daño. Pues con el diente de Nashor hacen mucho más. Pues al menos se nota tanto el gordo, pero yo el gordo. Pringada, pues nada, ha sido por nada, ¿eh? Por una milésima, tío. Qué pena, por un pasito. Perdió el canon, pero bueno. Yo ahora mismo, ¿qué es lo que haría? Pues era full. ¿Qué pasa? Que miraba el minimapa. No sé dónde está Sejuani, no sé dónde está Darius, no sé dónde está Nocturne. Ten cuidado y no pusés, porque te pueden estar esperando las hierbas. Por eso mismo, está farmando con cuidado, no está pusiando y se está quedando muy pegadita a la torre. Ese canon lo va a tener que hacer. ¿Por cojones? ¿Ves? Al final han ido a por ella. Bueno, en ese momento te pones a pinguear como un cabrón y aguantas todo lo que puedas si esperas a tus aliados. Gwen, estás muerta. Hija de puta. Vale, ha sido gracias al ulti de Yana, ¿eh? Ahí está, ulti hecha. Buenas ultis de... Buenas ultis de Yana, para empezar. Yana ha hecho Flash W para el Céfiro, para ralentizar. Ojalá, el puto Darius, tío. ¿Cómo corre el cabrón? Mira, el hijo de puta. Qué asco de champ, ¿eh? ¿Quién coño no odia a Darius? ¿Ves? Eso, ¿por qué ha hecho eso? Ha tirado justo cuando le iba a meterle el miedo, pues ha tirado la W. Además de para hacerse medio interjetable, para así decirlo. No interjetable, sino un poco oculta. Lo hace también porque consume más armadura y resistencia mágica, así aguanta un poco más. Es lo que os dije, pierde la visión a no ser que el campeón enemigo esté dentro de la W. Bueno, va a quedar además tiene teleport. Pensad en esta. Vale, mida está puseada, top está puseada y bot también está puseada. Así que yo no vaquearía y me quedaría aquí. O bien para intentar matar a Nocturne, o bien para robar jungla, o bien pues, vale, para matar Nocturne. Y yo pues seguiría puseando línea. ¿Por qué? Porque hay mucha presión en mida y en top y en bot. Eso sí, si tienes el teleport, que en este caso Gwen lo tiene, estate muy atento por si hago una teamfight de mid o algo. Y si lo ves worth it, pues lo tiras ahí. Así que antes de vaquear, pues a robarle jungla. Toda la jungla que puedas robar al enemigo, vale, pasa una tantería, pero hace más de lo que creéis. Porque es experiencia y oro que le robas a la jungla y ese jungla al final va a tener que, si quiere farmear y no hay jungla, tiene que irse a una línea. Y si va a una línea le roba experiencia y oro a sus aliados. Y ahora se ha pillado pues el libro, el Mejai, vale. El libro de Mejai que te da habilidad, poder de habilidad, vida. Y hace lo mismo, es como el sello oscuro, es de la evolución del sello ese, vale, del anillito. Pero con más acumulaciones, vale. Y sí que es verdad que a la hora de morir pierdes más aún, pero... Si eres capaz de no morir y matas y asistes bastante, con el máximo de acumulaciones luego tienes muchísimo menos CD y demás y se nota. Bueno, en estos momentos mucha gente dice, ¿qué hago ahora? Porque mi línea, si voy, no está del todo puseada, tal. O bien os podéis hacer objetivos, o bien intentar siempre hacer algo, vale. O ayudas a tu jungla o te quedas el red. A tomar por culo que no se diga. Sí que es verdad que Rumble, además el red, no es que lo necesite mucho. En cambio esta, aunque sea AP, sí que es verdad que da muchos básicos. Tiene media velocidad de ataque además. Y va bien, Rumble en cambio va a 2.6, va un poquito mal. Además lleva 160 de fan y Rumble solo 109, así que es como... La diferencia es abismal. El Heraldo está, ¿qué pasa? El Heraldo ya sabéis que al nivel, al minuto 20 se va. Así que tiene un minuto en todo caso para hacérselo y no es viable. Darius está por topside. Hay que tener cuidado, no puedes pusear del todo. ¿Qué pasa ahora? Puede ir a mid a ayudar al equipo porque su Juan está mid y Darius está por ahí, por esa zona también. Y no sé dónde coño está, pero para eso está la ulti. Ahí está Darius. O puedes pusear la línea, ¿vale? Y más si tienes el teleport. ¿El teleport lo gastó? No, sí, tiene un teleport. Eh, bueno. O tira TP o va patita, ir a patita. ¿Qué es lo bueno de ir a patita? A ver, si llegas a tiempo y haces ahí varias... Oh, bueno, enzornios. Vale, buena y buen. Vale, bien. Bueno, es que en sí es un personaje que no es nada complicado. Con mucho... Es que no es complicado. Es lanzar buena... No fallar la ulti y no fallar la level corta corta de la Q. Os diría que es lo que ha hecho. Es que ha tirado de Sleet. A Meg ha mejorado sus habilidades. Ha tirado rápidamente luego la Q. Vale, ya sabéis que la Q intenta tirarla cuando tengas el máximo acumulaciones. ¿Vale? Las cuatro. Para que tenga más efecto. Como ha hecho ahora. Por eso mismo tiene seis cortes. Entonces el conquistado lo tienes así en 0, ya tiene el máximo ahora en breves. Ya tiene 12 acumulaciones y entonces ahora se cura. Y entonces ya, pues sigues tirando la E. ¡Uh! La ha hecho muy bien. ¡Uy! Hija de puta ese flash. ¿Por qué? Porque mirad Kaisa donde está. Y mirad ese Juani. Tiene aún la ulti, ¿vale? Entonces, toma flash y toma ulti que te has comido Kaisa en toda la boca, ¿vale? Porque Kaisa está tomada por culo y tiene mucho alcance la ulti de Gwen, la verdad. Lo está haciendo bastante bien Gwen, la verdad. Las cosas como son. El equipo no está haciendo mal. Yana lo está haciendo bien. Tal y ya es como si no existiera. Pero cosas que pasan, chicos. Vale, Ace. Perfecto. Pues nada, ahora mismo he ido efectivamente a pusear. El Drake sale en breves. Cuando va a salir el Drake, es lo mejor que podéis hacer. Intentar meter presión en la línea circundante, ya sea a mí o a bot. Para aseguraros el Drake. Así que, pues nada, puse a la línea. Ahora puse a la línea ya a full. Luego se irán al Drake. Se harán, encima es el infernal. Perfecto. Si tienen un ward, siempre intentad ponerlo aquí para ver si os vienen, ¿vale? El ward este es súper importante ponerlo aquí o aquí. Para ver si os viene o lo intentan robar. O un pink aquí para ver si lo tienen esto guardado. Pero bueno. En esta situación, pues como que el Drake era muy free. Así que nada. Ahora mismo, pues yo, sinceramente, de no sé por qué se ha metido a por Darius, yo habría ido a bot a pusear. Porque mirad cómo está bot. Meter un poquito de presión estaría bien. Pero bueno. Sí que es verdad que va también buen. Pero si estuviera, si hubiera puse a un bot, ahora estaría todo puse ahí. Ese Juan estaría en bot sí o sí. Habría obligado a Ese Juan ir a bot, quisiera o no. Vale, es lo que va a hacer ahora, vale. Pues lo que habría hecho yo, lo va a hacer ahora. Que es puse a la línea, evidentemente. Porque top está puseada, mid, hay ya aliados. Entonces vete a la línea en la que no haya nadie. Pero si te vas a top, ¿qué vas a estar con? Vas a estar puseada, con una línea puseada en la que te pueden llegar a pillar y matar. Así que. Me imagino que va a quedar ahora. Tiene el teleport aún, eh. Algo a tener en cuenta. A lo mejor lo tiran top. Porque mira a Nocturne cómo va. Efectivamente, lo ha tirado. Veis, la sabía. Dicho esto, se va a pillar el Zonias, vale. Habilidad, armadura. Y encima la activa, digamos que te pone en éxtasis, vale. La activas, te haces doradito, vale. Durante 2,5 segundos. Y tú no puedes hacer nada, pero nadie te puede hacer nada. Ni aliados, ni enemigos. Y bueno, un buen TP. Y a pillar a Nocturne. ¡Oh! ¿Qué? Eso ha sido un bugazo, vale. Porque si os dais cuenta, el básico se lo ha dado, ¿no? Justo antes de baquear, eso ha sido un bugazo. Porque a ver, si tú estás baqueando, aunque te queden unas milésimas, si tú das un básico y ves cómo la vida le hace, pum. Ya le desbaqueas, le jodes el bug. Toma bugazo en toda la cara. Porque el básico es que se lo ha dado. Mirad la vida, cómo la hace a Nocturne, pum. ¡Pum! Y aún así baquea. Pues nada, chuparla. Venga, chao. Se ha salvado Nocturne por el pelo de un calvo. Pero tal cual. Vale, se le ha puesto los huevos de corbata. Cuando ha visto a Gwen ha dicho, me mata. La hija de puta. Debería tener los huevos aquí. Ha tenido bastante suerte de Nocturne, la verdad. De haber matado a Nocturne, puf. Este varón sería mucho más free. Pero bueno, está bien. Sabe que Nocturne acaba de baquear, pero Nocturne tiene la ulti. Un R en Nocturne llega en 0,5. Me mola bastante el Nocturne. Es un muy buen champ. Vale, han tirado teleport. Si veis que tiran teleport y tal es porque ellos van a ir muy a lo bestia. Así que se suele dejar de hacer el varón porque va a haber pelea. Ahora es posicionarte bien. Vale, Gragas ha hecho el combo, ¿vale? De le más el flash, ¿vale? Para darle con la barriguita en 0,5. Tira la Q y luego el tema de la R. Pero... No lo ha hecho mal, ¿vale? Gragas no lo ha hecho mal. Lo ha hecho una especie de front lane, por así decirlo. Pero sí que es verdad que se ha metido muy solo. Pero bueno. Yo de ese a Gragas yo no me habría metido así porque estaba solo. Vale. A ver, vamos a... Como de aquí sacadista, dar muchos básicos. Al final te tira una... Activa la fucking A y te mete una opción de la... Flipando. Nah, vale, vale. Tiene las de ganar. Pero Darius es Darius. Y como Darius es Darius, pues está... Pasan estas cosas. En estos momentos, ¿qué puedes hacer? Pues ya. O intentar matar a Kai'Sa que está por ahí. Se puede pillar a la mierda. Escapó. Eh, hija de puta mierda. Está casi nada de vida. O sea, si... Si Yana llega aquí, Yana corre un huevo y le tiene una W, esa está muerta. ¿Por qué ha tirado lente el oráculo? Porque como veis, se ve la silueta de ella. No es... No te da visión, pero ve la silueta. Entonces sabes que está ahí. Ahora, W, ralentizada, algún basiquito, algún tornadito... Y nada, nada, nada. Bueno, da igual. Kalista, bueno, está rápida. Kalista sabía que no iba a llegar, así que se ha puesto a farmar. Bueno, vamos a ir a lo que nos interesa. A esta golfilla. Tiene 17 cargas en el libro de hechizos este. En el Mejai. Vale, irá a bot, imagino. Si no va a bot de una es porque bot no está del todo, todo puseado. Vale, no está despuseado. O sea, si los minions enemigos estuvieron justo debajo de la torre, entonces sí. Y va para allá. Pero como no está, pues bueno. Aprovechas, haces los lobitos. Ahora sí irá a bot, directamente. Ah, va, pusear esa. Oh, vale. ¿Por qué no se está haciendo esta oleada? Porque no sé dónde está el enemigo, ¿vale? Ahora ya sí. Porque ha visto a Sejuani, ha visto a Gragas y han visto. Así que ahora sí puede meterse. Con la puta que a buena hora no tiene teleport. Así que lo único que puedo hacer es o bien ir a patita hasta mid. O bien seguir puseando. Y romper bot. Es una opción también. Yo incluso... A ver, es que la puta es que no puedo ver mid. Vale, no, la cámara no la puedo mover. Esto es un vídeo grabado. O sea, yo a lo mejor sí habría seguido puseando. Vale, la ulti la ha fallado. Putada. Una ulti ahí, vale. Eso la da uno. Bueno, a dos. Bueno, está bien. Bueno, pues al final le sale bastante bien. ¿Qué coño? La está haciendo... Ojo, hija de puta. Al final triple kill. Vale, que no se diga, coño. De puta madre. Ahora, cosas que puedes hacer, varón. 100%. Si el equipo... Hay tres muertos suyos. Tu equipo está top. Está a tope. Pues nada, ala. Haceros todos el fucking varón. Mucho oro, mucha experiencia. Y encima un buffo de la putísima hostia. Así que... Puta madre. Vale, se han hecho el varón. Si no vaqueas después del varón, pues puse a línea. Puse a línea, metes muchísima presión. Porque con el buffo del varón, buffas a todos los minions. Metes muchísima presión. ¿Por qué no se quedan? Porque ellos aparecen ahora y porque tiene... Y pues bueno, tiene ahora el... Bazo de oro. Demonic, el... Este es el casco estemoníaco. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, da igual. Digamos que... Quemas al enemigo con tus habilidades y enemigos y tal. Dependiendo de la vida máxima que tenga el enemigo. Cosa que viene de puta madre, ¿vale? Y más contra enemigos que son tanques. De no ser tanques, pues te puedes pillar algún otro ítem. Como puede ser, yo que sé, el sombrero mortal de Rabadón. Que te da muchísimo AP y tal. Por ejemplo, es por poner un ejemplo. Ese ítem está bien. El que se ha pillado el demoníaco este. Siempre y cuando el enemigo tenga mucho tanque. Tenga mucha vida máxima, ¿no? Y hombre, tiene un Darius, una Sejuani, un Gragas. Dentro de lo que cabe. Pero más que nada, por ver, Sejuani. Además, Sejuani en el equipo sí que es verdad que Darius también. Pero Sejuani es la que más frontlane hace. Frontlane es la que hace como de muro, ¿no? La de tú no pasas, papi. Paso yo primero. No dejo que ataques a mis amiguitos. Vale, aquí pues nada. Lo que está haciendo Wain es meter presión, meter presión. Y en cuanto hay teamfight, va a la teamfight. Aunque sea nada patita. Uh, puto Gragas, la he dejado. Vale, ya está. Tiene la ulti aún, ¿eh? Pero, ¿ves? ¿Por qué no? Ahora me diréis muchos. Joder, si tiene medias las cargas de la ulti. Tiene la carga de la ulti, pero es que tiene que dar un básico. Si no da un básico, no puede volver a lanzar la R y entonces se te acaba. Es la putada, ¿vale? Es que si no estaría, sería un canteo también. Vale, antes de que le diera la fruta, a la mierda al gordito. A chuparla, gordo. A comer más verduras y a beber menos cerveza, hijo de puta. Vale, ya está. Va, se ha salvado porque ha gastado el flasher kill. Si no, no se salve. Y espérate que a lo mejor muere. Vamos, eh, Wain, que no se diga. Por cierto, ahí, si tú tienes el máximo acumulaciones de la Q, la nace sigue rápidamente, tiras el zonias, la Q se sigue haciendo, ¿vale? Por si no lo sabíais. Es un pequeño truco con Wain. Bueno, se ha metido hasta la cocina, pero está bien, porque le ha hecho gastar todos los summoners a Kaisa, así que. Vale, esto es GG. Bueno, chicos, ha sido un placer. Ya sabéis que hago, como os dije al principio, coaching privado, ¿vale? En mi canal. Ahí está, pues nada, GG. Ha sido un placer. Ya os comenté el canal este y lo tenéis, Challenge Replay. Están bastante bien. Si queréis que siga trayendo más análisis, dejadme en los comentarios, ¿vale? Ya sabéis que el tema de los likes y los comentarios es lo que me hace a mí decidir si sigo subiendo este tipo de vídeos y tal o no. Así que lo dicho, son muy importantes. Y lo del coax. En la descripción tenéis mi WhatsApp y mi Discord. Si queréis que os haga coax privados y tal, pues me lo comentéis por ahí. Y qué más deciros, pues en la descripción tenéis toda la información de mi canal, Twitch, cómo funciona el sorteo de RPs, el tema de mis redes sociales y todas esas páginas. Y como siempre os digo, activad la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos y hago directos, ¿vale? Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y por cierto, ¿qué opináis de bueno? ¿Está guay? ¿Está no? ¿Qué opináis? Gracias.